En las cercanías de las Huásimas, en el habanero municipio de Arroyo Naranjo, el productor Reinier Ceruto, hace menos de un año, recibió en usufructo estas 18 casas de cultivos protegidos, propiedad de la empresa agropecuaria Habana. Ya un año va a ser el 2 de febrero, recogimos esta estructura. Estaba un poco deteriorada porque también había pasado un huracán y devastó bastante y hemos ido logrando, con el colectivo de trabajadores, hemos ido logrando recuperar esta instalación, una instalación muy valiosa. Aquí se ha trabajado incansablemente, sin horario, sin nada, ha desfajado todo el tiempo ahí, hemos ido recuperando todo y hoy están las 18 casas sembradas. Cuando se quiere se puede producir, lo que hay que tener es la idea y la valentía y las ganas de trabajar. Y sí se puede. Y cada pedacito de tierra que haya sembrado es más comida que va a la población. Para conocer de los resultados de este campesino habanero, llegó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez al amanecer de este lunes al polo productivo, donde Reinier le explicó que el rescate y puesta en producción de las 18 casas de cultivos protegidos lo ha hecho con 13 trabajadores y que gran parte de sus cosechas las comercializa con la empresa Frutas Selectas y otra las lleva a círculos infantiles, escuelas y mercados de Arroyo Naranjo. Y aquí en el barrio se ha vendido en ferias y eso, y se está gestionando un modo de venta, un kiosco para vender y llevar las cosas allí frescas y con calidad. Muy cerca de las Guásimas, otra experiencia productiva agrícola, da fe de cuánto se puede hacer en la periferia de la capital del país para cosechar alimentos. En estos suelos fértiles que estaban sin cultivar y contaban con una máquina de riego en desuso desde que pasaron a manos del Ejército Juvenil del Trabajo, hace cuatro meses mucho se ha hecho por transformar la realidad que aquí había. Los resultados iniciales y perspectivas de este joven proyecto los conoció el mandatario cubano al visitar las áreas agrícolas de unas tres caballerías de tierra. Están las apuniatos, el maíz, tenemos previsto yuca, tomate en diciembre y frijol en septiembre, fundamentalmente esos cultivos que son de ciclo corto. Al recorrer la finca, el jefe de Estado apreció la instalación en las áreas que no cubre la máquina de pivote central de un sistema de riego por aspersión semiestacionario, 100% cubano, fabricado por una pequeña empresa privada con el apoyo de la Unión de Industrias Militares, novedad tecnológica que mucho aportará al desarrollo agrícola del país. Todo es producción nacional, todo, menos tornillos, incluso tal tornillo este, ya lo estamos fabricando también, sí, para que no se oxide, no se rompa. Tenemos ya cuatro sistemas de riego, goteo, micro-yem, micro-aspersión y aspersión. Pero en Arroyo Naranjo no solo se acuesta por desarrollar la agricultura, sino también los sectores sociales como la salud pública. Ejemplo de ello es el Policlínico de Managua, institución que también fue visitada este lunes por el presidente cubano, donde después de indagar por la calidad de sus servicios y la disponibilidad de médicos, enfermeras y técnicos, conoció que luego de la aprobación de los pagos adicionales al sector, tanto aquí como en toda La Habana, se han reincorporado muchos profesionales de la salud. Y se han ido recuperando enfermeras. En una de las instalaciones del propio Policlínico de Managua, radica el hogar materno, dos instituciones de salud, en una sola edificación. Una experiencia que calificó Díez Canel de muy positiva e indicó extender a aquellos policlínicos del país que su infraestructura lo permitan, porque todo ello mejora, dijo, la atención a las embarazadas. Le brindamos todos los servicios, incluso todas las pruebas diagnósticas se le realizan aquí. No tienen que moverse a otros servicios ni a otros hospitales. La obra humana de la revolución en Arroyo Naranjo también está en la Casa de Niños Sin Amparo Familiar de Vívorapar y que recorriera el presidente este lunes. Aquí, 10 niños entre 1 y 7 años son acogidos por esta institución del Estado cubano, ese que, a pesar de las limitaciones, prioriza la atención y el cuidado de estos infantes. Los niños viven aquí en el hogar, ellos por la mañana, para dar continuidad al proceso educativo, se trasladan hacia los círculos infantiles, porque tenemos niños de edad de círculo infantil, de escuela primaria y escuela especial, se trasladan en su agua y retornan por la tarde. Una labor muy ardua, porque tenemos que nosotros darle todo el amor y el cariño que hoy ellos no tienen. ¿Se emociona usted? Muchos cuando llego por la mañana y ellos me brindan un abrazo, un beso, algo muy hermoso. A la salida del hogar de niños sin amparo familiar, el mandatario intercambió con vecinos que aguardaban para saludarlo y con quienes compartió, como lo ha hecho en toda Cuba, la certeza que con trabajo en nuestro país, todo es posible. ¿Ustedes cómo están bien? La cosa está dura, pero vamos a salir adelante. Y trabajando nosotros y con el esfuerzo, el talento y la creatividad de los cubanos. ¿De acuerdo? Bueno, saludos a todos y gracias por haber sido aquí. William Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.